Con Andrés Jiménez, CEO de embosa.net, vamos a hablar de la técnica DEP, divergencia, extensión y proyección. Un nombre muy atractivo, cuéntanos un poquito de qué va. Bueno, en realidad el nombre viene por la conjunción de factores que vamos utilizando en la técnica. Utilizamos divergencias, utilizamos extensiones de Fibonacci y utilizamos también proyecciones de fiche. Entonces, uniendo esos tres conceptos, ahí tenemos... Sí, pero habláis de que os ayuda a localizar cambios de tendencia. A medio y también a largo plazo. ¿No la aplicamos al trading diario entonces? Sí, la técnica realmente nace de la evolución de nuestra propia operativa que nosotros vamos realizando. La idea principal era, nosotros intentamos localizar tanto los inicios de los impulsos y lo que hacemos es, la evolución lógica que ha tenido es, necesitamos optimizar el punto de entrada para poder maximizar el rendimiento operativo. En definitiva, cualquier técnica de trading podemos intentar aumentar el rendimiento. ¿Qué hicimos? Pues utilizar esta técnica de divergencias, proyecciones y extensiones para poder localizar el giro exacto del mercado donde va a iniciar realmente un impulso dentro de una tendencia de fichas. ¿Y analizáis simplemente la evolución de un activo o de un valor? ¿O tenéis en cuenta condiciones macroeconómicas de noticias? En cuanto a datos macroeconómicos y noticias no tenemos en cuenta. Lo que sí hacemos es una selección previa de los activos atendiendo a los flujos de capitales y fortalezas del mercado. Antes de intentar atacar un precio, nos hacemos un pequeño estudio para determinar si ese activo es atractivo para la inversión. Si es así, comenzamos a mirar el precio, la curva de precios y esperamos a que esté realmente una zona de control operativa. A partir de ahí comenzamos a evolucionar en la operativa localizando las zonas que nos van a dar la oportunidad de entrar en el primer inicio de ese impulso, con lo cual el rendimiento de la operación aumenta sustancialmente. ¿Y cualquier trader podría aplicarlo? Vamos a poner por caso que opero el euro dólar y tengo día del ECB. ¿Crees que sería efectiva? ¿Cómo podríamos aplicarlo? A ver si podemos... Lo principal y la causa, con los datos normalmente no suele funcionar por la siguiente razón. Nosotros nos basamos en el movimiento clásico de una curva de precios, impulsos y correcciones. Nos sirve para cualquier activo, ya sea divisa, ya sea commodity, ya sea acción, porque todo el movimiento de la bolsa es similar. Tenemos impulsos y tenemos correcciones. Bien, se trata un poco de, una vez que sabemos más o menos que la corrección puede estar llegando a su final, pues vamos a afinar mucho más la entrada. ¿Cómo? Bajamos el time frame, nos vamos a un time frame inferior. Por ejemplo, si estamos en diario, pues nos vamos a un dos horas o una hora. Y ahí sí ya empezamos a buscar esas divergencias, esas extensiones entre el proceso correctivo y eso nos va a dar la oportunidad de ser casi de los primeros en entrar en ese inicio de impulso. Pero no suena para beginners, para principiantes precisamente, si necesita mucha experiencia para implementar esta técnica. Sobre todo para dar el segundo salto, ¿no? Nosotros además lo que hacemos es, a raíz de nuestra página en bolsa.net, pues ahí vamos escribiendo distintos artículos, publicamos todas las ideas de inversión que tenemos y la idea principal es que el primer paso que tenemos que hacer es, bueno, en una curva de precios normal, vamos a intentar localizar esas zonas de control operativa. Cuando ya dominemos eso, estaremos en el punto de poder aumentar nuestro conocimiento y poder dar un pasito más adelante y así entonces podemos localizar esas zonas de giro exacto del precio. Pero evidentemente para una persona que acaba de empezar o una persona que al menos es la primera vez que se topa con nuestra técnica operativa, no podemos pretender que la evolución lógica es que comience rápidamente a detectar esos finales de corrección, sino que poco a poco vaya quedándose un poco con la filosofía de movimiento de precios y a partir de ahí poco a poco ir siendo capaz de optimizar su entrada, que al fin y al cabo lo que vamos buscando es mejorar el punto de entrada y a partir de ahí, si mejora mi punto de entrada, mejoraré el ratio de beneficios que podamos tener en la operación. Pues vamos a por ello, vamos a intentar encontrar los puntos de entrada adecuados para mejorar nuestros beneficios. Muchas gracias, Andrés. A ustedes. A ustedes. A ustedes. Gracias por ver el video.